Me he matado, me he matado, open otra vez No, estoy Me he matado otra vez, me he matado, open, ahora si, ahora si, nene, ahora si Que bien, bro, que bien, bro Eso lo he visto como ha volado, what the fuck Mira, mira que tarta me he dado todo Hostia, que puta tartón Me he matado tres veces seguidas, ya mismo, tío Vamos, peca, peca, peca Joder Es que eres una mierda Pero es que eres una mierda, es que he petado al tío Tenías que darle al balón, nada más Tenías que empujarla, empujarla Es que además te he avisado que hacía fake Chicos, últimamente estoy teniendo un apoyo espectacular En los vídeos y quiero agradeceros un montón Tanto aquí en Youtube, como en directos de Twitch Los TikToks que estoy subiendo a diario Me podéis seguir, pero aún así, como podéis comprobar Más de un 56% de la gente que ve mis vídeos No está suscrita, y es Literalmente darle un botón, es totalmente gratis Y es una manera de apoyarme como creador de contenido Y seguir subiendo los vídeos para que os disfrutéis tanto Como yo cuando los hago y los edito Así que me he planteado un objetivo Que es llegar a 50.000 suscriptores antes de mi cumpleaños Mi cumpleaños es el día 20 de Julio Sería un regalo espectacular Y os lo recompensaría con una sorpresita que tengo preparada Que yo creo que os va a gustar mucho Espero vuestro apoyo, suscribiros, dadle like Y disfrutad del vídeo Oye, pero escúchame, pero ¿por qué aquí la gente se quita los nombres? Ahora, ahora me enseñaré la foto Me apetece enseñarla A ver, 2000 puntos y ese tío tiene 2040, ¿no? 2020 Creo que puedo meter, ¿eh? Está ahí, está ahí Bueno, aquí ya te aviso Se van a tirar a todo, van a ser unos brain deads Aquí va de dormirte No va a funcionar, ¿eh? Ya te aviso Perfecto, bro Madre, no me ha saltado, ¿cuál es tu? Esa es, me ha gustado ahí, ¿eh? Todavía Un b1, sí, intento cumpir Está ahí Se ha tirado Te dejo bus Me he encontrado 4, bro Cuidado, ¿eh? Está ahí, está ahí Dios mío, me has tirado No le robé el b1, bro Fueron 12 ¡Llega! Joder, ¿tú? Oh, my ¿Arriba? Ah, ya abajo, ya abajo No podía, de verdad Ah, qué mal hecho Tengo cero, ¿eh? Estoy bompeado, ¿eh? Oh, estás bompeado a ti, ¿no? No, no, no Y no lo mato por... Ah, qué truñada Cuidado, ¿eh? Eso es lo único Tenía que tirarme, tío Llegas, qué buena Voy primero Tiro de 1 ¿Bana? No tengo más Cuidado, ¿eh? Está bien Buena Te lo dedico en el empatía Tiempo, tiempo No te va, no te va, no te va Estoy una mierda, bro Sí, me venía por detrás No te va, no te va No te va, no te va Lo verás que intenta hacer el golpe Va a tirar, ¿eh? Hostias, vaya Super Mario Me has hecho, tú Tengo cero, ¿eh? Tiempo Tiempo, tiempo No te más Voy, voy Voy a tirar directo Se has petado Nooo Lo he empujado Creo que llegas Tranqui, tranqui Sigo, sigo, sigo Bro No veo, me han tirado en algún momento Me han metido el otro pedazo de mierda Tienes mucho tiempo Bueno, te va, te va ¿Toma? ¿Izquierda? Creo que se da a come Sí, maybe ¿Toma? ¿Tomato? Oye Va a ser ¿Qué va a ser? Me va a titlar ¿Qué mierda? ¿No le he dado? A ver Oh Pero 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 Riguroso Rarete Eso, vamos ¿Qué más ha habido para dar a Riguroso? Nada, que soy culto Ya Que bien Que buen pase, eh Me ha gustado Su A ver, espera Déjame como Ahí está Porque yo le doy con mucha potencia Daniel, ¿sabes? Pumba He ganado, eh Open Que buena Me gusta lo que estoy viendo Me gusta I like it I like it I like it Haz normal Me voy a abrir para la derecha Pero haz con un saque totalmente normal Sí Ror bus Voy a, voy a Yo me cago en todo lo cagade Tío, no me robo al bus Se hubieran marcado, tío Qué mal de hecho Me ha caído una, eh ¿No? ¿No va a gol? No va afuera No va dentro Eso sí Me cago en todo No, soy una mierda O sea, no sé por la mía esto Ah, bueno Tío, ¿cómo no he llegado, tío? Voy a pego, pego No sé, no me apetece ahora O que va a hacer después Toma, toma Ah, me ha ido por vuelvo No 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 Creo que llego Nada Voy a popiarla Meterte de la academia, Cedric Ahora di toda la foto Sigo Voy primero, eh Pero no tengo mucho boost Como puedas Dagazo, perfecto Me encanta este puto juego de mierda Justo me te dagazo cuando tengo justo que poder Me da lo que hago en la polla A tirar de una Bueno Debería aparecer ¿Llevas, nene? ¿Puede aportarlo o algo? Sí ¿Tapó? Pero es una mierda Ya pego, ya pego Chuta Qué buena ¡Qué guayas! ¡BRO! Cuidado No te gusta Te lo va a dar Estoy entre de ti Si le das Noice Pero ahí está suelísimo No ha sido buena idea Está bien, está bien Está bien No se gira, tío ¿Puedo matar? No tenía boost Cuidado, eh ¡Me he matado! ¡Me he matado! ¡Open, otra vez! No, es ahí Cuidado ¡Me he matado otra vez! ¡Me he matado! ¡Open, ahora sí! Ahora sí, nene Ahora sí ¡Ostia, qué tarta me ha dado! ¡BRO! ¡Eso lo he visto como ha volado! ¡WTF! ¡Mira, mira qué tarta me he dado! ¡Ostia, qué puto el dardón! ¡Me he matado tres veces seguidas! ¡O sea, el mismo tío! ¡Cuidado, eh! También tengo 40 ¿Viene? No, no, no te viene Está esperando Oh, challenge nada más Bro, le he dado un pinch Y no se ha registrado No sé por qué razón A ver, me voy a lanzar de una Está robando estos dos patchs, bro ¡Qué tío más triste eres, hijo! ¡Oh, shit! ¡Cuidado, eh! Te voy a ir a bumpear Te voy a ir a bumpear ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Lo estaba tropeando, bro! ¡Vaya parado! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Sí, sí! ¡One by one! ¡Te priumpió! ¡No le vea, hostia! ¡Yo sé más, condio! ¡Cuidado, eh! No tiene mucho boost No tiene mucho boost Yo tampoco tengo ¡Chill! ¿Sigue? Saca el challenge Y no lo mato, tío Te voy a robar el boost Espero ¿Cómo? Pásala atrás Sí, sí, sí Me lanzo un... Tranqui, tienes tiempo Te voy a ir por... Nada, no te voy a... Está bien No me vaya, creo ¿Está bupeo? Te priumpió, te priumpió Cuidado, eh, no tengo turbo ¡Ah, ya tengo! Pumpear Oye Estoy de bueno Está ahí No me ha jugado, a ver Bueno Corran A ver, se puede cortar Tengo el 3 Tengo el 3 ¿Puedes? Estoy forzado para que llegues, pero... ¡Qué buena, qué parada! No tengo boost Voy yo, esquina Eh... Voy yo, voy yo Hago el challenge, nada más Está bien, haz lo que pasa ahí Sí, sí Ya es mía Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado ¿Saiqo? Sí, confío No, 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 es que casi me da combo No, confío, confío un poco Confío, confío un poco Casi me da combo Casi me da combo que flipa, bro ¿Está bupe? Ah, te bupe No me debería aparecer, ¿no? Ahora No tengo, eh, no llego ¿Está bupe? No, 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 no te buce No me hagas el, no me hagas el ¿Lo va adentro? No tengo boost, no tengo boost Eh, voy a intentar lo que pueda Si entras, como puedas Buena, tío Oh, qué lindo ¿Tienes derecha? No, no, no Está bien, está bien Hostia, me ha tocado No tengo boost, eh Tengo cero Estaba bien Llega primero Puedes pejar de una, eh Si, si, dale ¿Tú ya? ¡Otra vez, tío! Seguro el challenge Está bien, voy a Tengo pads Si, si, voy a ir, voy a ir Ya, ya tengo bastante boost, eh Voy a challenge ¿Tú ya? ¿A la gota? Ok, voy a, voy a Ha salido flojo Cuidado La gota está pegado, tío Estoy detrás de ti Tengo 30, salido Lánzate No llego Está bien, está bien Espero net He pegado Está bien, está bien Push, por favor Pa' adentro, eh Cuidado Buena Te va de pared, de una Bro, es un tanque Voy, 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 voy Voy de nuevo, voy de nuevo Vale, he dado Nice Estoy muy low, eh Como que no tengo Tranqui Oh, sí tengo Espejo de una Bueno Se ha ganas, eh Se ha ganas ¿Voy de una? Voy a tanque, bro A tiempo, yo, yo, te va a llevar Mucho tiempo Te va a subir la pared Te va a rushear del tirón Está esperando Fake Oye, oye Sí, 1v1 Me ha cagado encima del otro Me ha bupeo, cuidado, eh Es que me están Lagazo, tío Voy a pillar, par Va arriba, eh No, 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 está bien ¿Esa es? ¿Segue? Ahora va mal el server, en serio Hostias ¿Otra, otra? Nada más, socala Reforzado al menos Pero está suavísimo, bro Que buen doble No tengo boost, no tengo boost ¿Estoy bien? Me viene a bumpear Buenas Tío, cada vez que gano un balón Me matan, tío No tiene mucho Me da con N, confío Haz un fake o algo Vaya mierda en RD Otra, otra, otra Ni si me ha ganas Me ha pegado Me ha pegado Tengo yo, güey Tranqui, tren Puedo seguirla No sé si tiene boost, eh Creo que no tiene Te va a rushear, eh Te va a rushear con todo Pero otra, tío Bueno Bon B1 Oh, hombre, no, ven Ven, Nene Vamos, Nene ¡Te va robo! ¡Vamos, Nene! ¡Has mis 800 puntos! ¡Madre mía! bueno tu te has hecho 1000 de casi si no te haría robar te hacías 1000 puntos si 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 ostia que partida tu ostia que partidaza eh ha sido una partidaza de la ostia eh que tenso tu que rico bro ha jugado muy bien eh vamos estoy bien estoy bien ostia no me ha hecho de speed flip vale muy daj muy daj el server por eso no me ha hecho de speed flip j para arriba por favor eh me ha hecho eh me ha hecho osea chico oye no la sigo si si que bueno que follada tu que bien que rico de partida que rica partida que rico que rico que rico puede que coger rato mi raid si puedo cortar eh eh espera estoy contigo estoy contigo este esta bien opa esta cerca esta cagado eh vengo aqui medio no temo bus está bien nice quela solo eh Joder, me está entrando Comezón al ojo Voy a ir de una, ¿eh? Entra, entra, entra Me está dando comezón, bro ¿Qué coño es eso? Que te pica, ¿no? Sí, que me pica Ahí está Tirito, buen tirito Sigo Esa es Open, tienes tiempo, ¿eh? Hay una ahí Cuidado, ¿eh? Se ha pirado el partido Se ha pirado el partido, tú Se ha ido, bro Venga, estoy rayado, tú Después de verte en mi hora esto, tú, porcillo Vete, ¿no? Abdulla, no me toques los cojones, ¿eh? No se quiere ir, ¿eh? Abdulla, Abdulla, vete a tomar por cudo, ¿eh? Espérate Tío, triste, ¿eh? Es hubo usted, hubo usted ¿Vas a marcar tú? Muchas gracias, Jixi, por el prime Oye, pero ¿qué mierda hace quedándose? Bueno, creo que no le deja hacer forfeit, ¿eh? Sí, pero se puede ir perfectamente Se puede ir perfectamente que no me va a pasar nada Y dos aves Y se queda cuatro cuartos, polla No le pongan nada, no le pongan nada, ¿eh? Que no se va a ir, si no Este que lo está escribiendo Capaz de eres No, le puse no, nada más Es que te pido 1v1 No me hagas nada, no me hagas nada ¿Cómo? Dijo steak 1v1 ¿Cómo? ¿Por qué yo no veo el chat? Ni idea, ¿eh? Venga, a casa, tonto ¿Por qué no me veo el chat? Ni idea, ¿eh? ¿No me vas a cambiarlo? Bueno Pues victoria Voy a probar Venga Oh, eh Dios mío, tío Me ha hundido el coche, bro I'm shitting, bro Atención cámara, bro Qué buena Oh A la escuadrita A ver, por ejemplo Hoy se nota que he echado Hoy por la tarde Me he puesto a jugar un rato off stream Porque digo Voy a subir un poco en dos pa' dos La verdad Porque está a 1.900 Y me daba lástima He jugado una hora Y subí 100 puntos Estoy en 2.000 Entonces se nota Que ahora estoy jugando Mejor Porque antes he jugado Oh, cari Pero mañana también he jugado Unas cuatro partidas Porque he grabado Desde la serie Eso Pero me ha pegado Un lagazo Oh, qué mierda Estaba leyendo el chat, bro Me cago en mi puta madre Es de las pocos pros Que me he contestado Creo que no he contestado A ver De pros actúa Eso está Lufiño ¿Qué significa eso, Demus? Va a llegar el otro Tío Tócate la polla Me está siguiendo Al chile Qué madre da Espera ¿Dónde está ese? Está bien No veo Qué bien Espera al mejor Qué pesado Qué pesado, tío Hostia, que no llegas tú Qué chico Pero ya Tío ¿Qué te parece Dubdate? A ver Lo de Dubus me parece interesante Es que eso es con el baque Y el baque no está actualizado Ahora mismo, Iván Qué buen toque Qué bien Qué buena Malditos Madafakas ¿Nene juego para NRG? No, nene no juego para NRG Eso era Videito, clickbait Nene, yo lo he dicho Nene Y lo digo aquí No puede incrementar su ego Para ser creador de contenido Obviamente por algo Es el más grande De hispanohablante ¿Sabes a qué me refiero? O sea, aparte de que es entretenido A la gente le gusta verlo Es porque tiene buen nivel O sea, para ser creador O sea, puedo jugar Yo con él 3 para 3 Y 2 paus tranquilamente Y yo soy pro ¿Sabes a qué me refiero? Que no se haría muy difícil Hacer contenido con él Yo cuando lo llamo malo No es porque sea malo Sino porque Obviamente es peor que yo Porque yo soy pro Huesito pro Claro Y él es creador de contenido Pero Si yo lo llame malo No significa que sea malo Simplemente que es peor que yo Y me tiltea Que no me haga caso Y encima me ragué No, es que eres un gilipollas también Te va, te va Wake up Tranquilo Espérate Dios Lleva, ¿no? Si No, bus Te la dejo ahí, bro Chocolatito Está bien, está bien Venga, qué bolasur Lo he intentado Es que va recto Me voy a matar tú No me engancho, tío A ver, no llego Si llego Sigue, sigue con cero Esa es Si robas el boost Si bien entras Se ha enganchao, no ha hecho prisa Pero hay sin debaings ese, tío Está bien Está bien Está bien Está bien No puedo, eh No puedo, eh Está bien, bien Está bien, más Espérate que me está pegando un ostión Coño, vaya, bote Me fui por boost, eh Confía en ti Qué bien, la confianza Bueno Vamos a ir por aquí Retrati Ay, qué pena ¿Lo matas? Ok, te la voy a pasar a mí No podía más Estoy detrati Voy a esperar No veo De verdad, sigue pesado Oye, he pasado por encima Y no me he pillado No tengo boost Si no, era algo Ojo Espera por boost, eh Me da pesado Sí, sí Espera Me ha matado el último, eh Si se da ganas Se da asquerosamente Viene verdad, de nuevo No tiene boost Ese sí No te va el otro No te va el otro No te va No te va Toma Sí, arriba Voy, voy, voy Sí, métela Métela, métela Métela, métela Sí, sí Sí, sí Sí, sí Te voy a llegar ¿Tú? ¡Es hecho fake! ¡Vamos! No tenía boost, eh Por eso me ha hecho fake Se ha cagado Hombre, tengo cara de guirio De verdad, las cosas como sombrío La troleada que acaban de meter ¿Cuántos años fue tu primera paja? Ni me acuerdo, bro Está open, eh Me mentiste, no tienen Netflix, eh No, a ver Estaba open cuando yo lo vi, eh Vaya ¿Aquierda o tiragol? Tiragol, tiragol ¡Qué madre! ¡Uy! ¡Qué bueno soy! Me han nipeado, eh La verdad Porque me he hecho fatal Pues no ha servido Hostia, vaya educada, tú A ver, se la dejaba el Dominus Era free clear, eh La verdad es que sí Pero tú Let's go Otra victoria, eh Cuidado, eh Estamos contra un Season 1 Tunk Master Nos llega a ganar un Season 1 Tunk Master Con una foto de él Ese va chetado, ese Dame caso 100% real no fake ¿Sabes quién va chetado también? ¿Tú? No Un P1, open Open No, ahí No es open Eres un pedazo de mierda Y de subnormal Que me da parado, tonto El culo Eh, eh ¿Cómo me dijiste, bro? Déjala ¿Cómo que? Déjala que está ahí, tonto Gol Claro que gol Si te tiras a un balón Que no tienes que tirarte Yo sé que gol Es gol subnormal Toma, bro Te den, vamos He confiado, eh Prío, un peito Vamos, dale por el culo ¿Qué cojones ha hecho mi coche, bro? Ha hecho el reset y se... Espérate, espérate Toma Eres tonto tú, de verdad, eh Eres un pedazo de gilipollas, bro Puto caranchua Toma, toma, toma Que buen pase Se lo dice a sí mismo Sigue Tuya, facilísima Tuya, facilísima Venga, que fácil Que fácil va a ser este Golazo steak Mira, déjala, déjala Déjala Es que eres una mierda Pero es que eres una mierda Es que he petado al tío Tenías que darle al balón Nada más Tenías que empujarla Empujarla Es que además Te he avisado que hacía fake Pero cómo te da, comes ¿Cómo eres tan malo? ¿Qué ha pasado? X, 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 eh Spanish, Spanish Confía Joder, tío Dale, le he bumpio Menos mal Recuperamos, bro Qué bien, eh Qué bien, qué bien Aún hay que marcar uno más, eh Para recuperar Es que tú has dicho faking Y yo pensé que querías que yo fakeara, ¿sabes? Sí, claro Justamente eso, ¿verdad? Claro, bro What the fuck No me había pensado, cara Espérate No tengo un bolso Me traigo el palo, bro Toma, toma, toma Toma Volazo Eres un puto mierda, bro ¿Ves? ¿Ves cómo te motivo? Buen pase, tío Gracias, bro Te he visto Soy Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne Porque mi amigo me quitó la novia, bro Venga Venga Casi, eh Te he intentado Ayuda ¿Eres...? ¡Dá! Déjala ¿La puedes dejar subnormal? Oye, para, para No me falte el respeto Entonces yo me cago en todo Cagado ya, eh Y he terminado mal No, no, aquí Vamos a terminar mal Venga Toma, que te jodan ¿Qué me lo hago yo? ¿Es asistencia, bro? Solo quería mi asistencia Soy Kevin De Bruyne Claro, claro ¿Qué es Kevin De Bruyne? Venga Te van a apretar el culo ¿Saco? Claro La tengo cero, ¿vale? Déjamela, tonto el culo Venga No te la dejo más, eh Ni a por bull me dejas ir Tranquilo, bro Mira Es mi cook, eh You see me, you see me, you see me You see me Espérate Toma, toma Eres un pedazo de mierda ¿Me ha ido? Sí, fake, fake, fake Claro Pero has visto que todo es gracias a mi fake, ¿no? Se pensaba que iba a hacer doble Has visto que le he tocado con una calma, bro Sabiendo que, mira Qué bien No, escúchame Yo con esa calma Es que voy contigo haciendo el mundo, bro Yo también, Pablo Te mando a la izquierda, bro Venga, pa' ti Diablo, mami Derecha A mí de luego Piquitaca Sí, ceiling shot Un momentito, que estoy llegando Te va Qué me ha hecho todo el fake, el malo, mierdas Eres un puto malo, tú Qué me ha hecho todo el fake, el puto ¿Cómo se llama? No, no me importa ¡Sami! 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 ¡Te das como entera, cabrón! ¿Qué no? Va a llegar ahí tu puta madre, ¿vale? Perdón, perdón, me he pasado ¡Eh! ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! ¡BRAKING! ¡WUHU! Espérate que me mato Mira esto, eh Mátalo, bro Más de la cubrebrilla Me ha hecho la cubrebrilla, bro Imposible Confía, bro Confía hasta el último segundo, eh Oye, bro ¿Te he visto pre-jumpiar esta, sí? Aquí estoy, bro No te preocupes Llega él, eh No llego Control Pase medio Jaser flick Pase medio Qué buen Jaser flick Lo he reventado, bro ¿Lo has visto, bro? Pase medio Faking Ahí está, buen fake de aire Perfecto, no meten gold Bueno, no, no he competido en gold Yo no tengo nada, eh No hay gusto aquí No hay gusto aquí ¿Qué ha pasado? Venga, Sammy Venga, por supuesto, no hace nada Vaya pase, bro Eres pedazo No, eres una mierda Eres una mierda He reventado al portero, tío No, no lo has reventado Mis cojones Sí, sí, sí Me he reventado ¿En serio? Eh, salvo al lado Que sí, que sí Mira, mira Mira mi stream Te lo juro O sea, te lo juro Que lo he matado Bueno, pues bueno Yo no sabía Que lo ibas a matar, bro Ay, mil puntos, eh Mil puntos, nene Ay Ay, ay Dos asistencias, eh Solo iré eso Dos asistencias Qué bien He venido hasta el equipo, eh Igual de calvo Y nos vamos con una sonrisa Te lo juro